Miembros de la UCR se reunieron para debatir las conclusiones de la ley de presupuesto y además el proyecto que van a llevar a la legislatura acerca de la ley de sueldos. Después de 7 meses de negociaciones se pudo terminar finalmente el presupuesto. Hubo que ceder en algunas cosas por parte de nuestro partido y también hubo que ceder por parte del gobierno, pero hoy la provincia de Mendoza 7 meses después tiene presupuesto. Con respecto a la ley de sueldos también hay una coincidencia con el oficialismo. Es necesario que se haga una ley de sueldos de la provincia. ¿Por qué una ley de sueldos? Porque todos los años se vive la tensión de cuál es el sindicato que sabe negociar mejor o apretar mejor para poder conseguir beneficios para sus propios afiliados. Muchos de esos afiliados responden a los mismos sindicatos, nada más que están representados por un lado los educadores, por otro lado los celadores, por otro lado el personal de la salud, por otro lado los policías, por otro lado la administración central. Y bueno, el gobierno tiene que armar paritarias con 8, 9 o 10 instituciones distintas y resulta que es una puja para ver quién saca el mejor arreglo. Y el gobierno no puede fijar un porcentaje general para toda la administración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estudiar cuáles son las labores que cumple cada uno. Un maestro inicial debe ganar similar a un policía inicial, por ejemplo, o un policía en segundo grado. Esto debe ser parecido a lo que gana un enfermero con tanta especialidad o debe ser un porcentaje de un médico especialista o un médico residente. Bueno, todas estas relaciones hay que cuidarlas, hay que ver la antigüedad pesa mucho en esto, en la administración pública el rubro de antigüedad es muy importante, por lo cual usted puede fijar determinadas pautas y dentro de estas pautas con un criterio, diría, restrictivo. Es decir, hoy el gobierno de Mendoza tiene 102.000 empleados. Esto no es bueno para ninguna provincia. Nos parecemos a la Rioja de los años 90, donde uno de cada cuatro riojanos trabajaba por el Estado. Y son compromisos políticos. Y esos compromisos políticos primero empezaron con una bandera y después terminan con la bandera del sindicato que los defiende y que nadie los puede tocar.